¿Qué tan poderoso es el Lobo Feroz? El Lobo Feroz es uno de los antagonistas que aparecen en El Gato con Botas, El Último Deseo. Se ha planteado el nivel de poder que tiene este personaje dentro del universo de Shrek, que por cierto, ya pueden ver los niveles de poder del Gato con Botas y de las primeras tres películas de Shrek. Ahora vamos a analizar a este gran personaje que se ha calado en todos aquellos que han visto el film. El Lobo Feroz no es nadie más que la muerte en persona. Es literalmente la muerte, quien viene por el Gato con Botas debido a que está en su última vida, la cual no aprecia hasta el final del film. Por eso deja de perseguirlo y solo lo va a esperar hasta el día en que realmente le toque. Como la muerte parece tener el poder de teletransportarse a todos los lugares sin importar si son mágicos o no, el Lobo puede hacerse visible para aquel que se ha perseguido o por el quien decida. Esto puede verse en la batalla final, donde se presenta directamente a los protagonistas. Físicamente, el Lobo es un experto combatiente con las guadañas de mano, tanto como para derrotar al Gato con Botas, quienes ya han demostrado poder con varios guardias reales al mismo tiempo. El Lobo es fuerte, rápido, intimidante y desconocemos su real naturaleza, ya que no es un personaje cualquiera, es la muerte. Al final, el mismo Gato admite que no puede derrotar al Lobo. La razón por la que el Lobo deja en paz al Gato es porque este aprende a valorar la vida y deja de reírse en la cara de la muerte, aprendiendo a respetarla. A ver, dejemos en claro esto. En cuanto a poderes como tal, ningún personaje habido o por haber podría derrotar a la muerte. Nadie, absolutamente nadie puede vencer a la muerte. Es el destino natural de todos los seres vivos. Cuando uno de nuestros protagonistas les toque, el Lobo estará ahí, esperándolos para llevárselos a la otra vida. Podríamos hablar de seres mágicos, pero estos no son invencibles, tales como el Hada Madina de Shrek 2 o el propio Jack Horner del Gato con Botas Último Deseo. Tanta magia, tantos artefactos mágicos y no pudieron escapar de la muerte. Ahora, hay personajes en Dreamworks que sí podrían evadir a este personaje. Bueno, en realidad solo uno, y es Kai de Kung Fu Panda 3. Esto debido a que Kai es un no mortal. Ya está muerto, por tanto ya no puede volver a morir. Po tuvo que sacrificarse para llevárselo al reino de los espíritus, del cual habría podido escapar otra vez de no haber sido por el maestro Po. Bien, supongamos que el Lobo quiere jugar con alguno de estos personajes. ¿Quiénes sí podrían hacerle frente? Pues, considero que del Gato con Botas muy poco. Jack y Jill sin dudas caerían ante el Lobo, les falta fuerza y habilidad de combate. Jack Horner no tiene la velocidad necesaria para enfrentar a este Lobo. Ni los tres osos juntos podrían vencerlo. Menos Ricitos de Oro, quienes sí, son muy habilidosos en combate, además de ser fuertes. Pero les falta toda la velocidad del Lobo, además de que su nivel de combate está bastante más avanzado. ¿Kitty Patitas Suaves podría con el Lobo Feroz? Yo creo que no. A mi parecer el Gato con Botas del final es mejor que el Patitas Suaves, pero no creo que por mucho. Y si el Gato admite que no puede contra el Lobo, creo que es obvio pensar que el Lobo le gana a Kitty. Sin embargo, considero que sí le daría buena pelea, recordando que Kitty es fuerte y hasta llega a ser más ágil que el propio Gato con Botas. Pero no creo que sea tanta como la que el Gato le dio al Lobo Feroz. Pasemos a la saga principal de Shrek. ¿Shrek podría derrotar al Lobo Feroz? A mi parecer quedaría en un empate dándole ventaja al Lobo. Esto debido a que Shrek es verdad que es más fuerte, grande y en parte resistente. Pero el Lobo sabe pelear de mejor forma, es más rápido y astuto. Considero que el Lobo le haría suficiente daño al logro como para ganarle. Y realmente no podríamos poner otro personaje que pueda con él. Ya que Fiona, ogro, recordemos, tiene una gran fuerza y resistencia. A eso le sumamos sus dotes marciales. Considero que ella hasta podría darle más pelea al Lobo que su esposo. Eso sí, en cuanto el Lobo empiece a usar su super velocidad y guadañas de mano, Fiona estaría acabada. Ya tendríamos que irnos a la dragona. Debido a que hacerle daño es bastante complicado. Por lo que el Lobo Feroz sí perdería físicamente contra este monstruo. Debido a su gran tamaño y capacidad de lanzar fuego o volar. ¿Qué hay del flautista de Shrek para siempre? Este es un tema bastante complicado. Pero considero que la muerte, hablamos de la muerte en persona, no caería ante ningún tipo de magia o encanto o truco. Creo que el flautista se ve limitado por esta capacidad. Recordando dragones, llegando a otra saga de Dreamworks, considero que Lobo Feroz derrota a todos los personajes humanos de esta saga. Desde Hippo, Astrid, hasta los adultos como estoico. Ya que aunque pueden compararse en fuerza, la muerte es más rápida y si empieza a usar sus poderes, la cosa se ve bastante mal. Considero que esto solo cambia si usan los dragones, ya que en este caso el nivel físico sí ganaría al Lobo. Bien, una saga que es muy interesante es Kung Fu Panda. La verdad, como ya dije, el único que va de la muerte es aquel que ya está muerto. Como Uwe, Kai y Po cuando se encuentran el reino de los espíritus. Peleando mano a mano, el Lobo sí se ve en varios problemas. Es verdad que es un excelente combatiente con sus guadañas, incluso mano a mano es muy rápido y fuerte. Pero sus hazañas se quedan algo cortas ante los personajes de Kung Fu Panda. Tanto que realmente no lo veo ganando ante ningún personaje serio. Quizá Mono, quizá contra Mantis, quizá contra Víbora, quizá. Quizá, debido a sus dotes marciales. Pero definitivamente no podría contra Tigresa, Po o algunos de los villanos de la saga como Tai Long. Incluso siento que Shen podría contra este lobo, aunque ahí sí lo pongo en duda. Pero ninguno de los maestros caería ante este personaje. Y bien, creo que podemos recalcar que es imposible medir el nivel de poder de la muerte. Como ya dije, se ve regido por la propia naturaleza, ya que todo lo que nace tiene que morir en algún momento. Es casi casi medir la muerte de los eternos. Entenderla para nosotros es imposible. Afortunadamente en El Gato con Botas la vemos peleando de forma física. Y así podemos medir sus hazañas mano a mano, con todo y sus armas. De este modo concluye este video algo extraño y poco conclusivo. Pero es lo que pasa cuando tratamos con este tipo de personajes tan subjetivos para cada persona. Comenta aquí, ¿qué personajes crees y no crees que derrotan a la muerte en estado físico? Mientras, mandarle los saludos a los del video anterior, que esta vez eran pocos, porque pocos comentan los que se debe de comentar. Nos vemos en el video que sigue. Hasta luego. ¡Gracias!